El verano ya llegó, y de pa'ría el sol, y acá me voy a encontrar los vestiditos sin buscarlo Cuanto el reino de mi mar, y también poder nadar, con los peces y los chicos, vencidos, vencidos Se me hace chupar, lo que me gusta del verano es poder Toma el helado, es tan dulce, refrescante, sin el baile de calante Chocolate, de fresa y nata, es racha, tela y naranja, de vainilla, water egg El helado es el rey A los llenos de café, a los llenos de miel, los meses y las muertos, chocadas, las regracias, tan lana, de vainilla, water egg No trae que pensar, que el helado va a acabar, que el helado va a acabar, que el helado va a despegar Este hielo, el calor, solo salto del pincel Lo que me gusta del verano es poder tomar el verano, es tan dulce y repostante, y si no lo hay nadie que aguante. Chocholá, siempre saliné hasta esta chatella y naranja, de vainilla aguantaré, el helado es el rey. Lo que me gusta del verano es poder tomar el verano, es tan dulce y repostante, y si no lo hay nadie que aguante. Chocholá, siempre saliné hasta esta chatella y naranja, de vainilla aguantaré, el helado es el rey. Lo que me gusta del verano es poder tomar el verano, es tan dulce y repostante, y si no lo hay nadie que aguante. Chocholá, siempre saliné hasta esta chatella y naranja, de vainilla aguantaré, el helado es el rey. Chocholá, siempre saliné hasta esta chatella y naranja.